Hola hijos míos y mis nietos, estoy aprovechando este videotech para dejar bien claro mi testamento. Quiero empezar por mi hijo Mayor Reino, al cual le dejo de herencia los dientes. Mira los papis están blanquitos. A María le dejo a Foflica, aunque es que tiene un poco de salna y apesta, pero con un bañito bueno eso se le va. A Biles le dejo la mierda de pichón que está en la cortina de la casa, para que se entretenga ahí limpiando ya esto. A Bacolo le voy a dejar la mierda que Foflica haga. Le voy a dejar a Luli un par de abacate, a Felizón de Pana y a Marieri los de toronja. A Ivón, ay mi hija Ivón, fina y sabiante como es ella y rica, ay clave. Sé que tengo que dejarle lo mejor a ella. Le voy a dejar una mancha que está ahí detrás de la casa en el cemento, que cada vez que me toca lavarla hay que pegarle la manga a esa depresión. Y esa es la herencia, y ay el palo de, el palo de Puma Rosa. Ahora voy para los nietos, a Charlie, a Charlie. Se me envidió a mis hijos Charlie. Charlie, a ti te dejo unas pantaletas cada vez tres días, para que la guarde ahí deje de acuerdo y las use de desodorante para casa. Así ahora le voy a dejar a Tonto, para que lo pide que está allí ciego y pato. Este, a Tito, ¿qué le dejo a Tito? Los pantaloncillos de Ken. Los pantaloncillos de Ken se los dejo a Tito, que están buenos. Recuerda que los estoy usando, van con los diez años, pero están todavía buenos. Aguantan, porque yo no le meto cloro. Oíste, Tito, no le meto cloro. Aguantan. Bueno, eso es todo. Cuando ustedes vean este video, ya yo no voy a estar en este mundo. Adiós.